¡Suscríbete! ¿Qué es haber? ¡Vaya a ver un especialista! ¡No! ¿No? Bueno, entonces mejor Vendan ustedes A ver al especialista, porque si él no quiere Los especialistas somos nosotros Especialista en tocar song jarocho Música tradicional mexicana ¿Cuándo? ¡El viernes! ¡Ah! ¡El viernes! ¡En el arrimadero! ¡Ah! ¡El arrimadero! Misiones 234 ¡Ah! ¡En Neuquén! No se lo pierdan, porque esta va a ser Una de las últimas funciones que presentará El grupo Cara de Pato, aquí en la región Música Ha llegado el gran día Sus ojos serán dichosos Sus ojos serán dichosos Ha llegado el gran día Ha llegado el gran día Ha llegado el gran día Sus ojos serán dichosos Sus ojos serán dichosos Lo que se encuberaste Y al arrimadero Para no metérmelo 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 de fotografía aquí en la Fabriquera, el taller de expresión fotográfica puntualmente. Se lanza un nuevo taller el 15 de agosto, está destinado a todo el que le interese la fotografía, no es imprescindible saber técnica, puede ser que sepan técnica o que no, es exactamente lo mismo, lo importante es las ganas de hacer fotos y de profundizar en el mundo de las imágenes. Es un taller de expresión pero es un taller de producción también, es necesario que los integrantes produzcan, o sea, esto quiere decir que van a tener que traer imágenes, por lo menos una vez por semana, va a haber que traer fotos y bueno, se analizan con el grupo, desde lo grupal, desde lo individual, se hace un camino hasta llegar a una muestra final, ¿no? Bueno, el otro taller que empieza ahora en el mes de agosto en la Fabriquera tiene que ver con un taller de lenguaje simbólico, ese taller ya se ha ido dando todo el año, pero lo que tiene de particular es que se puede iniciar en cualquier mes, digamos, se puede ingresar al grupo ahora en agosto. En este caso, el tema del taller tiene que ver con los puestos complementarios, con el Yin y Yang. Es como el tema que nuclea este encuentro, que coordina el taller, se llama Luis Sardinga. Viene un sábado al mes a la Fabriquera, es un encuentro intensivo de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde con un pequeño corte al mediodía. Pueden encontrar más información de los talleres que inician y otras actividades, tanto en la página web que es www.lafabriquera.com.ar, en el Facebook que es La Fabriquera Sala de Arte y también tenemos un usuario de Twitter que es arrobalafabriquera. Por esos tres caminos nos pueden encontrar y hacernos consultas sobre cuánto salen los talleres, de qué tratan, enviamos los programas por mail también y otras actividades que vamos sumando a lo largo del mes. Ante todo quería crear una cosita. Muchas veces me preguntan si tienen que tener cámaras, qué tipo de cámaras, digamos que es un taller básico, inicial, no es necesario que tengan la cámara, o sea, hasta con la cámara más chiquita que tengan, sirve, porque hoy día las cámaras todas son buenas. Bueno, los invito a esta reunión el jueves 8 a las 20 horas, yo les voy a contar un poco sobre lo que es este taller y bueno, y al que se enganche, mejor todavía y bueno, y ahí los esperaremos el 15 de agosto. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Y gracias. It's the time around the world, I'm slurring Noggle, Joe the Piano, their heart in love, the town de todos los tempos. Soy Jaime Rengifo García de Lima, Perú, vengo de la capital de Lima, de un distrito que se llama Breña, como decirte de un barrio de algo de Buenos Aires, por ejemplo, con el sur, con el norte, bueno, y vengo acá a la Argentina por motivo musical, en este caso traigo un estilo muy original en la zona, tanto en la Patagonia y espero ser en lo largo y ancho de la Argentina. Es un piano instrumental muy relacionado como simular como Raúl y Blasio, es un estilo musical muy original, van a encontrar música muy similar a Raúl y Blasio, a Richard Kleiderman, instrumental siempre, siempre con piano, o sea, en medio de usar una orquesta, usa un piano con pista, piano, show. Y me pueden encontrar ahora, este viernes, como lo reitero otra vez, en la cantina Restovar, queda en Felix San Martin 1720, me pueden encontrar desde las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana. No se olviden, los espero. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno. Buen hecho. Con falta decir, che, ¿vení o no vení vos? Sí, sí, sí. Claro, con la Argentina, dice, si no tiene soy. La Argentina, dice, si no tiene soy. ¡Gracias! Gracias por ver el video.